Cristian, ¿cómo te va? Buen día. ¿Cómo andás? Bien, viendo esto la verdad que no es un buen día. A ver, hay algunos agentes de la justicia que hacen que los días de los argentinos sean muy malos. Y casi constantemente. Y lo peor es que nosotros le pagamos el sueldo. Y lo peor es que con los impuestos nosotros le pagamos el sueldo. Pero, ¿necesitan que el código penal sea modificado? No sé, que el código de procedimientos penal sea modificado. No entiendo. O sea, ¿qué código de fondo o de forma hay que modificarle para decirle, señores, ustedes pueden ser sancionados si no van en una hora al lugar del hecho? En su efecto, si tienen otro episodio justificado, que ellos dos, tres horas, pero que tengan dos episodios simultáneos. Ahora, si no están otros episodios simultáneos de gravedad, cosa que no creo porque los medios no lo cubrieron, no estoy viendo que hayan cubierto otra cosa de gravedad que requiera la presencia del agente fiscal de turno, digo, tiene que estar en una hora en el lugar, dos, ¿dónde vive? A las cinco de la mañana cruzar la capital de punta a punta, ¿cuánto te lleva? ¿Una hora? ¿Una hora y media? Bueno, ahí estáis de las órdenes en el lugar, ta, 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 y que el cuerpo del fallecido sea tratado, el fallecido sea tratado con dignidad y con honor y con respeto. Bueno, ya está, ya perdió todos los derechos, solo le quedan los derechos hereditarios, algunos, no todos, y después chau. Bueno, momento de reescribir. Cuando reescribamos, incorporemos esto, el tratamiento con honor de las personas fallecidas en cualquier circunstancia. Gracias. Cristian, bueno, a ver, ¿hay una apelación respecto de las ganancias de los jubilados? ¿Lo que yo escuché es real? A ver, sí, hay una apelación, hay un fallo de segunda instancia de la Cámara Nacional de Seguridad Social o Federal de Seguridad Social que dictaminó o que dijo que los jubilados no deben pagar ganancias. Por esa razón, la ANSES, sorprendida, y bienvenido que sea sorprendida, porque es un fallo, la verdad, muy importante, apela a la Corte Suprema. Por ende, ese fallo... ¿Apela por la caja? ¿Porque se le agota la caja? No, porque en realidad eso no tiene nada que ver con la ANSES. ¿Y entonces por qué apela? Eso es recaudación o un tributo que va a la cerca del Estado por medio de la AFIP. Lo que pasa es que la ANSES tiene, a ver, obligación por dos motivos. Uno, por ser la parte vencida, por supuesto que es una voluntad política, ¿no? Esto es la decisión del presidente, es decir, gente, no apelemos, pero en realidad si no se apela, el abogado de la ANSES tiene que hacerlo. Y en segundo lugar, ¿por qué? Para el Estado, no lo considero tal, pero para el Estado, esto es una pérdida a las arcas públicas. Ahora, lo cierto es que hoy un jubilado es una vergüenza que tenga que pagar ganancias, porque como nos hemos cansado de decir, la jubilación no es ganancias. Entonces, que haya salido un fallo tan importante para un jubilado, para un jubilado, recordemos que es para uno, porque esto se confunde, si no se creen que mañana a ninguno de los jubilados le va a venir descontado el impuesto. Entonces, que le venga un jubilado solamente, abre la puerta para que todos los demás en un futuro puedan reclamar. Ahora, increíblemente, van sobre la apelación del fallo de segunda, que dice, no se le cobra más el impuesto a la ganancia a los jubilados. Lo cual es una... Apelan la decisión de no cobrarle más impuesto a la ganancia a los jubilados. O sea, dijeron, no, esto está mal, nosotros queremos que los jubilados sigan pagando ganancias. Bueno, recordemos que... Ahora, ¿y los agentes judiciales qué? ¿Por ellos no van a apelar? ¿Por ellos no van a formatear una acción? Y discúlpenme, señores agentes judiciales, Yo pago ganancias. Y todos mis compañeros pagan ganancias. Entonces, la ley dice, la ley dice, y se la recuerdo, los jueces. Los jueces. La intangibilidad de los sueldos de los magistrados. ¿Sí? ¿Y todo lo demás? Eso sí, apelamos la decisión de segunda para que los jubilados sigan pagando ganancias. ¿No le parece que un poco está todo como distorsionado? Digo yo, no sé. Es que el pacto de la boda siempre lo pagan los jubilados. Los jueces no pagan ganancias, tienen una ley específica que los exime de pagar. Y yo quiero ver... Los jueces. Los jueces. Los jueces. Por eso, quiero ver cuando llegue a la Corte Suprema de Justicia con esta composición, ¿qué van a decir? Si ellos no pagan ganancias, ¿le van a obligar a un jubilado a pagar, a tributar ganancias? Cuando con... Como bien dice el fallo, porque la verdad que el fallo es ejemplar. Pablo, el fallo dice una circunstancia de que al jubilado no se le puede grabar dos veces el mismo impuesto. ¿Por qué? Vamos a ver, Cristian, algunos fundamentos. Jubilación no es ganancias. Esa es la premisa central. No es ganancias. Jubilación es un débito social. Sí, es un débito social porque... ¿Qué dice el tribunal? Es un débito social porque es el reintegro de esos impuestos que pagaron o que aportaron toda la vida y que hoy es el fruto del trabajo devenido en una jubilación que es el sustituto de ese salario en actividad. Una doble imposición. Claro. ¿Por qué? Porque la ganancia, si se aplica a un jubilado, el jubilado lo está pagando dos veces en su historia. Dos veces. Entonces eso, dice, yo lo voy a traducir para que mi jubilado, el que está del otro lado de la Cámara, lo entienda mejor. Dice, es un disparate, dice la justicia, es un disparate, una barbaridad, con otros fundamentos, con otro nombre, con otras palabras. Es un disparate que a un jubilado se le esté cobrando dos veces el mismo impuesto. Dame la otra información en gráfica. Ahí está, ganancia fallo judicial. ¿A quién beneficia? Bueno, este fallo beneficia al jubilado que, recordemos cómo fue el fallo, porque para que la gente comprenda, este fallo involucró a un jubilado que había reclamado un reajuste. Por ese reajuste, por ese aumento de su jubilación, se le viene, cuando cobra, todo un retroactivo que va desde el momento en que puso el primer papel en ANSES para pedir ese reajuste, ese acomodamiento del sueldo, y lo futuro, el sueldo acomodado. Entonces, sobre ese retroactivo, claro, cuando el jubilado cobra un reajuste, que vienen a veces, y digo a veces, porque cada vez están viniendo cifras menores, menores, ahora te voy a contar por qué, cuando ese jubilado recibe ese dinero, el descuento es abismal, en muchos casos. Obvio, porque le pagan, pero le quitan. Es que es Santa Rita. Pero le pagan, pero le quitan. Le dan con una mano y le quitan con la otra. Claro. Entonces, te dan... Pero acá hay responsables. Claro que hay responsables. Acá hay sujetos, acá hay sujetos que realmente son, este, este, para observar detenidamente. Claro. Claro que sí. Entonces, le quitan un montón, y además, sobre la ganan, sobre el sueldo, sí, acomodado, reactivado, también le quitan. Entonces, esa circunstancia, que es para uno solo, puede beneficiar a unos 300.000 jubilados que hoy están pagando. ¿Por qué? Porque por vía judicial, si no se modificara la ley, va a ir a la justicia a reclamarlo. Mirá, ¿qué jubilados pagan hoy ganancias? Explícame. Eso es importante saberlo, porque recordemos que a partir del 2017, hubo una nueva ley de ganancias, que modificó para los jubilados, quienes tienen que pagar y quienes no. Ahí en la placa está bárbara, la verdad que lo hicieron muy bien. Dice que quienes superen 6 haberes mínimos previsionales, hoy recordemos que el haber mínimo son 6.394,85, eso en bruto, porque cobran menos, porque le descuentan, siempre al jubilado le descuentan algo, para un PAMI en este caso que no funciona, la multiplicación por 6 haberes mínimos son 38.369 pesos. Esos 38.369 pesos, el jubilado que gana un peso más por arriba, le descuentan ganancias. Eso implica que los que superen los 38.300 y pico de pesos, que son 300.000 jubilados, puedan verse potencialmente beneficiados. ¿Por qué? Porque primero y principal, o por la justicia, esperemos que la corte resuelva a favor del jubilado, o como se está hablando ahora... ¿Hay una apelación en la corte? ¿Eh? ¿Y la corte va a tocar este tema? Y claro, tiene que tocar la obligación, porque ahora apelaron. Entonces, imagínate vos, Pablo, que el jubilado, ahora se están hablando muchos diputados, legisladores, que tienen presentados proyectos, y algunos que no los tienen, y que se rasgan las vestiduras, pero como por ejemplo, la diputada Elisa Carrió, que yo no la di, el día de las votaciones en el Congreso, sobre la ley del impuesto a las ganancias, defender este tema para los jubilados. Entonces, ahora salió como tema de campaña, decir que ella propone que a los jubilados se lo eximan. Entonces, la verdad que a mí a veces me digna cuando veo esto. Y que paguen los jueces. Claro que paguen los jueces. Bueno, los jueces a partir de ahora, los nuevos jueces van a empezar a pagar, pero no los viejos jueces, porque bueno, se los retocó de tal forma, para que no vean grabado su sueldo. Ahora, cuando hacen campaña con los jubilados, con un tema tan sensible, cuando hace 6 meses lo trataron, realmente a mí me indigna. La verdad que me indigna. Escuchame una cosa, Cristian, ¿qué tiene que hacer el jubilado, que vea afectado su haber por ganancias? ¿Qué es lo que debe hacer? Bueno, ahora nosotros, cuando viene un jubilado en estas circunstancias, éramos muy cautos en decir si va a tener derecho en la justicia o no. Porque, a ver, este fallo es importante, y salió a la luz, porque lo dictó la Cámara de Seguridad Social. Pero las provincias, muchas provincias, muchos jueces provinciales, ya habían dictado en favor de los jubilados. Ejemplo, Paraná, etcétera, que había dicho que los jubilados no tienen que pagar ganancias. Lo que pasa es que eso no salió a la luz. Y otros jueces habían dicho que los jubilados deben pagar ganancias. O sea, que había un mix. Bueno, ahora, con este fallo es importante porque es de segunda instancia. Veremos lo que dice la Corte. El jubilado, ¿qué puede hacer? extraer ese fallo y decirle al abogado, bueno, mire, quiero ver si hay posibilidades. Por supuesto, la última palabra la va a tener la Corte Suprema. Y esta es una cuestión política. Ahora, Cristian, yo creo que, digamos, vos estás hablando de 300.000 jubilados. Un aporte de dinero que al Estado me parece que mucho no le modifica. No. Que en el número de la balanza económica argentina, no me parece que modifique mucho ese dinero. No. No me parece que la ANSES vea sus cimientos oscilantes porque le han quitado de pagar impuestos en las ganancias o dejar de ser agente de retención de 300.000 jubilados. ¿Vos creés que hay algo que se cae del sistema? No, en realidad la FIP lo puede recuperar de otra forma. ¿Quién es el agente de retención en ganancias? La ANSES es el agente de retención. Y la FIP es la que en definitiva... Reembolsa ese dinero. Claro. Yo no creo que el sistema argentino colapse porque le dejen de cobrar a 300.000 jubilados de ganancias. No me parece que haya jubilados de, no sé, disculpame, con el cual puede ser una jubilación de la más alta. 6 saberes ya... 6 saberes y un poquito más porque en realidad está topeada. Imaginate vos que la jubilación tiene un aporte máximo que estarán en los 44.000 pesos. O sea... Salvo algunos regímenes especiales que tienen liberación de tope. Frente a todo el arco que no paga ganancias, que realmente no paga ganancias y que se... Una cosa es que diga la ley y la constitución habla de la intangibilidad de los salarios de los jueces. Y no del resto. Dice los jueces y es claro. Pero más allá de eso, digo, todo el rango bajo de jubilados, los que están por debajo de los 6 saberes mínimos, no se descuenta impuesto a las ganancias, pero tampoco llegan a fin de mes. No, no. Hoy un jubilado de 38.000 pesos que aportó, porque no es que el Estado le está regalando nada. Ese jubilado para hoy cobrar 38.000 pesos, vamos a suponer, tuvo que haber tenido sus mejores, no sus mejores, sus 120 últimas remuneraciones, sus últimos 10 años de aportes, con muy buenos salarios. Entonces, para que ese jubilado, durante sus últimos 10 años, por lo menos de los 30 que la ley pide, tiene sus salarios, sus saberes muy buenos, es por una consecuencia del por qué cobra 38.000 pesos. Y ese jubilado pudo hacer su vida de acuerdo a eso que cobraba. Entonces, tienen una segunda propiedad, a lo mejor una costa, un auto modelo 2011, por el cual después tienen que seguir pagando los remedios en el PAMI. Sí, seguramente para muchos interpretan que esto es lujo. Y eso es donde a mí me detona. Claro. O sea, por ahí una casita, un departamentito en la costa, un auto es un lujo. O sea, paren. O pagársela preparan. Paren, muchachos, paren. Pero ¿saben por qué pagan la medicina privada o prepaga? ¿Saben por qué lo pagan? Porque frente a las noticias que tienen, reciben del PAMI, que hay prestadores que les realizan paro porque no pagan, en este caso de farmacias, odontólogos, tienen cada vez más problemas. Los lentes. Los lentes. Las ópticas. Ah, que ahora parece que le cortaron el lente gratis que tenían. Los lentes, los kinesiólogos. O sea, frente a eso, si tienen un pesito más, ¿qué quieren que hagan? Que no paguen medicina privada. Invierten en la salud. Invierten en la salud. O sea, corramos la careta, muchachos. O sea, si el PAMI cada día da una señal de que se viene derrumbando, derrumbando por la acción de gobierno, no por la acción de los muchachos del PAMI que tratan de sostener este sistema a capa y espada. Sí. Pero, fíjate vos, mirá el avance en esta información, en gráficos, la evolución de la canasta básica. Oh, un tema es. La evolución de la canasta básica de alimentos. Móstrémelo. La inflación golpea a los abuelos. En abril, la canasta básica de los jubilados era de 11.031. Abril del 16. Diciembre del 16, 14.062. Usted dirá, sentado en su casa, bueno, 3.000 pesos. Pero los jubilados, 3.000 pesos, es para usted 300.000 pesos. Haga este planteo mental. Mayo 2017, 16.134. Dos lucas en cinco meses, 2.000 pesos en cinco meses, me dijeron dos lucas, repetí dos lucas, no importa. 2.000 pesos en cinco meses y en un año, 4.100 pesos. 5.000, perdóname, 5.100 pesos. Gracias. Te agrego una cosa, a mayo del 2015, de mayo del 2015 a mayo del 2017, se duplicó, se duplicó. O sea, a ver, señora, 5.000 pesos para un abuelo, 5.000 pesos para un abuelo, son 300.000 pesos para usted. Es inalcanzable. Es la diferencia entre tener y no tener los remedios. Es la diferencia en su capacidad nutritiva, en sus alimentos. Es la diferencia de salir a comprar lo que necesita para poder vivir dignamente a entrar en un umbral por debajo de la dignidad. Sí, es así. Le diste la tecla, Pablo, ¿sabés por qué? Porque, bueno, ahí lo ves claro, los alimentos, miren, yo recorro permanentemente los centros jubilados, tengo, ustedes saben, soy director de un instituto en el Colegio de Abogados de Morón de personas mayores, y hacemos con el equipo que tenemos, la verdad, a pulmón, charlas gratis para los centros jubilados, dándoles consejos y permanentemente, la verdad, que con el equipo maravilloso que tengo, hacemos estas charlas. El otro día estaba con una señora, una jubilada, en el centro jubilados, y dice, yo soy celíaca, celíaca, gano la mínima, y mi marido tiene la pierna amputada, María, creo que se llamaba así, creo que era María, y la verdad, dice, me la paso descompuesta, porque no puedo comprar los medicamentos, los medicamentos, no, la comida del celíaco, porque tengo la mínima, mi marido está con la pierna amputada, y la verdad, que a mí, que con el equipo, con el grupo que estábamos, se nos partió el corazón, porque realmente, saber decir que estaba descompuesta todo el día, porque no podía comprar la comida, entonces, cuando uno ve esos números fríos, que 4 mil pesos se lleva en esa canasta básica la comida, no se incluye todas las marías, que tienen un problema similar, como es ser celíaca, entonces, realmente, y que la celíaca no está incluida dentro del grupo vulnerable, que son los invisibilizados, como, los que tienen diabetes. ¿Cuánto, a ver, yo te quiero hacer una pregunta, ¿cuánto costaría un sistema de salud acorde, o sea, un PAMI acorde a la necesidad de los jubilados? Digamos, ¿cuánto costaría para el jubilado? ¿Cuánto le cuesta al jubilado un PAMI que resuelva su sistema de salud? Lo que pasa es que el PAMI es una caja muy grande, maneja 116 mil millones de pesos. Esperá, centrate en el jubilado, Cristian, el jubilado con sus aportes, su dinero, ¿cuánto le cuesta tener un PAMI digno? Bien administrado y la verdad... ¿Cuánto le cuesta de sus aportes? Ah, bueno, el 3%, el 3% de una jubilación del 3 al 6. ¿Cuánto es el 3 de la mínima? El 3 de la mínima y después un poco más de acuerdo al salario que tiene. ¿Me sacan el número cuánto es el 3 de la mínima? ¿Cuánto está la jubilación mínima? 6.394 con 85. 3 por 6, 18, 180, 190, 200 pesos. Puede ser, 200, 600 pesos. Y 6 para los que más cobran, o sea, que para los que más ganan, ese de 38 mil pesos no paga el 3, paga más. Sí, Entonces, y las prestaciones son rústicas. ¿Cuál sería, en el caso de la mayor jubilación, cuánto tendría que aportar para tener un PAMI digno? Máximo un 6, de un 3 a un 6. De un 3 a un 6 por ciento. Por ciento, sí. Entonces tendría que estar pagando 1.800 pesos y que cobra 30 mil pesos de jubilación. más o menos. Sí. Dame un segundo, vuelvo con Gonzalo Carnaval y vuelvo dos minutos con vos. Pero quedémonos ahí porque quiero terminar y sacar la cuenta. Cristian, la cuenta es la siguiente. Vos me decís que un jubilado que cobra 30, ¿cuánto es en lo máximo puede cobrar? 44 mil pesos. 44 mil pesos. Aporta un 6. Sí, el máximo. O sea que estarían los, a ver, 6 por 4, 24, estarían 2.400, más 40, sí, 2.400, 2.640, ponele, 2.700 pesos. Sí, yo para las cuentas soy malo. 2.640, gracias, Charlie. Que aporte para que un PAMI esté impecable. Sí. Impecable. Para tener la salud digna. Sí. ¿Cuánto paga hoy un jubilado de 44 mil pesos, que es un jubilado del orden de qué edad? No, depende, no hay edad porque es por el sueldo, pero 65 es la del hombre y la mujer y hasta 100 más. Ok. están pagando entre 7.000 y 10.000 pesos. O sea, de 2.400, 2.600, ¿cuánto era? 2.640. Hay unas pagas un poquito menores, pero 7.000 pesos. Ponele, asume un promedio. Sí, 7.000 pesos. 7.000 pesos. Bueno, o sea, el jubilado para tener una salud digna hoy, porque el Estado está ausente por los cuatro costados, tiene que pagar tres o cuatro veces más en una medicina privada de lo que debería pagar para tener un PAMI que corresponde. Este es la cuenta que parece de almaceneros, pero que es uno más uno es dos y siempre va a ser dos. Entonces, si vos decís, mirá, 2.600 pesos para tener un PAMI como corresponde, un nivel de salud importante para que se atiendan, que los celíacos tengan su atención médica especializada, no, tienen que pagar 7.000. Yo te digo que hay casos donde estamos hablando de 10 y 11.000 pesos. Sí, yo te digo 7 y hay 4 porque son los locales, las clínicas, las clínicas Camino al Cielo que le digo yo porque hay muchas que la verdad que son deficientes porque yo acá no defiendo a nadie, se me centro en el jubilado y hay clínicas que realmente dejan mucho que desear y un PAMI también que dejan mucho que desear que lamentablemente está mal administrado y que no es una administración de ahora, es una política acumulada de años. No, hubo PAMIs muy buenos. Hubo PAMIs muy buenos. Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Hubo gestiones de PAMI que fueron muy buenas y que algunas también fueron muy buenas y muy corruptas porque fueron buenas las prestaciones pero muy corruptas. No, yo sobre todo en la década de los 90. yo trabajé en PAMI con intervenciones muy buenas. Sí. Muy buenas. Donde al jubilado le daba hasta gusto y los empleados estaban a súper gusto. Le daban los anteojos con visión subnormal que son como con lupas que tienen los lentes más una lupa eso sale fortuna si un lente sale 6.000 8.000 pesos Si todavía tienen duda vayan a PAMI y pregunten les doy mi número de documento o averigo mi número de documento y se fijan si fui o no empleado. Es más trabajé en San Isidro tienen más datos y mi madre trabajó muchísimos años en PAMI 3 Ah, mirá vos. Era radiooperador del servicio de emergencia de PAMI Por eso conocí el PAMI desde adentro y mi madre trabajó 15, 18, 19 años en PAMI 3 en Beiro En un momento el PAMI era un sistema de emergencia inmediato una velocidad los ambulancieros los médicos médicos de excelencia hoy son especialistas súper reconocidos ¿y después? Lo que pasa es que a ver hemos venido de una sistemática abandono en la educación en la salud en los recortes tan sociales tan importantes para la sociedad que hoy tenemos con este criterio que el jubilado está pagando este pato de la boda y se está comiendo ese pato que pagó se está comiendo las migajas lo más elemental hoy no lo tiene entonces lo real lo concreto es que el PAMI como siempre digo para que funcione primero tiene que estar en manos de los trabajadores y los jubilados porque la ley lo dice así entonces no hay que hacer la panacea no hay que hacer una gran reforma hay que aplicar la ley entonces de esa manera solo de esa manera el jubilado va a poder administrar lo suyo y decir señores el control lo hacemos nosotros no puede ser que no haya auditoría no puede ser que venga uno como vino la gestión anterior donde empezó la poda y con esta nueva gestión la poda se profundice y hoy el jubilado no tenga prestaciones ustedes van hoy a una clínica y te dan turno para dentro tres meses y vos vas a querer operarte de la vista por la catarata y te van a dar un turno cada un año ¿saben por qué? lamentablemente ¿saben por qué? es porque el poco la poca plata que le pagan a la clínica no superan los costos entonces esos costos que no superan te van a dar turno para un año te están dando turno para un año para poder recuperar el costo de la inversión anterior que la operación del pobre jubilado de don juan que se quiere operar la vista las cataratas entonces es indignante que hoy por un lado tenemos una canasta básica que no que no les alcanza Pablo no les alcanza no, no les alcanza la cantidad de gente y una medicina que no los cubre porque uno parece que habla sobre la letra fría la letra muerta de un papel y yo lo que veo y lo que estamos viendo es la gente que está durmiendo en la calle adulta mayor bueno, mucha gente pero la gente que va a pedir al tren porque no les alcanza ni siquiera para poder comprar ya no estamos hablando de los remedios como la señora que te dije que no le alcanza que no puede comprar los alimentos celíacos no le alcanza ni para pagar la polenta para poder comer algo caliente en invierno Cristian, gracias por venir no, gracias a ustedes por invitarme es Cristian D'Alessandro es abogado previsionalista que siempre está a gusto tenerte con nosotros gracias un abrazo dos de popular dale